Las fases de la Luna durante este mes de agosto de 2024 son las siguientes. El día 4 de agosto se inicia un nuevo ciclo lunar con la Luna en fase de nueva. El 12 de agosto llega el primer cuarto o cuarto creciente. El día 19 estamos en pleniluno. El último cuarto llega el 26 de agosto. Pasión astronómica. Tu canal de astronomía.